Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pido el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez, porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo, en serio Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pido el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Este tattoo no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá suable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta Abre el tiempo, no te pa' eso No, 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 no Estoy en la mía, mía Y si quedan tus sueños, tocas mía, no te mía Solita mía, 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 mía Te pula mía, baby, está en tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Y si quedan tus sueños, tocas mía, no te mía Solita mía, mía, mía Te pula mía, baby, está en tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo Acá suable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Y siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Y siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo Acá su habla francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de más nadie, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá tú hablo francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo Acá su habla francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótala Sé que es difícil olvidarme, anótala Las valenciagas se regresan, anótala Ese tatu no va a borrarse, anótala Baby, anótala Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, 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 no Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Fíjate la mía, fíjate más tu compañía Porque enseña Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez ya estoy cansado de tu juego No, pero el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Mi estatus no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, 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 no Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, mía, mía Te con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Te con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo Acá suable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciadas se regresan, anótalo Este estatus no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá tú hablas francés, pa' que no me entendieras Ya yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay, no, otra, otra vez Ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay, no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo En serio Acá tú hablas francés, pa' que no me entendieras Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótala Sé que es difícil olvidarme, anótala Las valenciagas se regresan, anótala Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá, suave, francés, pa' que no me entendiera Yo te boté, no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No hay tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo, tengo que repetirlo Acá su habla francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciagas se regresan, anótalo Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Está suave francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Y se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso Ay no, otra, otra vez, porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acá suave francés Pa' que no me entendiera Yo te voté Ya no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo No pierdo el tiempo, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no te compro ni en oferta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.